Muy buenos días. En primer lugar, dar las gracias a los medios de comunicación por asistir a esta convocatoria. Después de haber aprobado el presupuesto 2023 por mayoría, el señor alcalde Miguel Rodríguez y este equipo de Gobierno sentimos la necesidad de informar a los vecinos de Arco datos relevantes de este documento que es vital para el funcionamiento de un ayuntamiento. El presupuesto ha sido elaborado en un tiempo récord. Si lo comparamos con el tiempo que tardó el anterior equipo de Gobierno, ellos en ocho años, un presupuesto, nosotros en dos meses, un presupuesto. El presupuesto es de 35 millones y medio de euros. Ingresos que son la realidad y no un copia y pega, como va diciendo la señora González Peña. Si lo fuera, no llegaríamos a realizar ninguna actividad o tendríamos que estar continuamente haciendo reparo tras reparo, como han hecho ellos durante ocho años. Es decir, de vestir un santo para vestir a otro. Esa es la buena gestión que tú presumes, señora González. Nuestro pueblo, nuestro presupuesto refleja los impuestos, tasas y tributos reales de todos los ciudadanos. Además, reflejan datos que anteriormente no han sido incorporados y se han tenido en cuenta varias inversiones de plantas fotovoltaicas que se instalarán en nuestro pueblo en estos meses que nos quedan para finalizar el año. ¿Saben ustedes cómo nos han dejado las partidas de gasto? Seca. Se habéis gastado todo sin tener en cuenta que aún queda medio año para afrontar más gasto. Un ejemplo, en la delegación del mayor se ha dejado menos de mil euros, que le decimos a los mayores. En la delegación de fiestas, un gasto de 293.000 euros cuando tenían previsto gastar 300.000 euros. Es decir, 7.000 euros para seis meses que nos quedan de año. ¿Qué pensaban hacer en la feria? ¿Qué se pensaba hacer en la feria de San Miguel? ¿O en otoño? ¿O en Navidad? El turismo es otro ejemplo. Se ha dejado menos de mil euros para organizar actividades turísticas. ¿Qué le dice a los hosteleros? ¿Qué hacemos con el pago pendiente de 166.000 euros para la sostenibilidad turística que se tenía que haber pagado? Así, infinidades de ejemplos que os podía decir a lo largo de este presupuesto. Ellos han gastado todo el dinero para la piscina cubierta, dejando a un lado las políticas sociales, temas que ellos presumen, por el que ellos presumen su presupuesto social. Yo no lo tengo muy claro. Dejar claro que este equipo de Gobierno está muy sensibilizado con la violencia de género y el bienestar social. Como ya ha explicado mi compañera María José González, Muñoz, perdón, María José Muñoz, delegada de Igualdad y Asuntos Sociales, vamos a seguir apostando por estas partidas sin eliminar ninguna, solicitando las subvenciones necesarias para que ninguna familia necesitada se quede sin estas ayudas. Le paso la palabra al señor alcalde. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañáis en esta mañana. Gracias, delegada, por tu intervención y también muchas gracias por el trabajo que le has dedicado y la existencia que le has dedicado desde que llegaste a este Gobierno para poder preparar estos presupuestos. Y cuando digo preparar estos presupuestos no estoy diciendo algo menor, estoy diciendo que preparar los presupuestos es preparar la herramienta más importante que tiene que tener un ayuntamiento para poder gestionar, para poder gobernar y para poder hacer pues todas las cuestiones que se refieren a la gestión municipal. Te felicito, felicito a todos los compañeros que han trabajado contigo codo con codo, delegada, y también a los trabajadores municipales que le han echado mucha hora para que este presupuesto sea una realidad. Y tú mismo lo decías, este presupuesto es una clara imagen de las ganas de trabajar que tiene este nuevo Gobierno. Aquí otros antes hablaban de buena gestión y han aprobado un presupuesto en ocho años. Nosotros hemos aprobado un presupuesto en dos meses. Yo creo que un ejemplo más claro de ganas de trabajar pues no puede existir, pero es que esto no queda aquí. Estos presupuestos son unos presupuestos de transición que nos vienen obligados, es una cuestión de necesidad, porque el anterior Gobierno tenía completamente agotado el otro presupuesto. Las partidas presupuestarias estaban completamente agotadas y nos hemos visto en la necesidad de hacer unos presupuestos nuevos. Pero es que ya estamos trabajando en unos presupuestos para 2024, porque entendemos que las necesidades de un pueblo no son las mismas todos los años y la obligación de un Gobierno es atender las necesidades de sus vecinos. Y esas necesidades tienen que verse cubiertas y reflejadas pues en la economía municipal y tienen que estar reflejadas en los presupuestos. Por lo tanto, aquí hemos llegado, como decía, con muchas ganas de trabajar, pero es que vamos a continuar con unos presupuestos nuevos que nos permitan no tener ningún tipo de problema. Y cuando digo que teníamos los presupuestos agotados, me refiero a que se han puesto en peligro muchas cuestiones, muchas cuestiones básicas y necesarias en un pueblo. Bueno, para empezar, se han puesto en peligro las nóminas de los trabajadores municipales. Con los presupuestos que teníamos, no podíamos haber pagado a final de año las nóminas de los trabajadores municipales. Hemos puesto en peligro el mantenimiento de las infraestructuras, de las calles, de los aceraos, del alumbrado público, del medioambiente, de la limpieza, pues absolutamente de todo. Se ha puesto también en peligro cuestiones tan elementales o tan tradicionales como puede ser nuestra querida Feria de San Miguel, que sin aprobar estos presupuestos, pues la feria no se podría haber realizado porque no teníamos partida presupuestaria para poder realizar las ferias. Pero que no se preocupe nuestro vecino que este grupo de Gobierno se ha puesto a trabajar seriamente desde el minuto uno para que estas cuestiones, pues, estuvieran resueltas. Estamos hablando, para tener un poco de información numérica, de 35 millones de euros, ¿vale?, lo que va a tener este presupuesto. ¿Y por qué podemos conseguir 35 millones de euros? Además de los ingresos corrientes, los ingresos normales de tributos, de transferencias que nos realizan otras administraciones públicas y demás, pues porque estamos atrayendo inversión a nuestro pueblo. Dijimos que íbamos a trabajar en atraer inversión y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos diferentes empresas de placas fotovoltaicas interesadas en… Bueno, interesadas no, que están ya tramitando documentación para instalarse en nuestro pueblo. Pues, esto nos va a llevar también, pues, un incremento en los ingresos a través de los impuestos que tienen que pagar para poder instalarse en Arco de la Frontera. Pero es que no solo son estas placas, estas empresas de placas fotovoltaicas. Tenemos otras empresas de otros ramas que también se quieren instalar en Arco y que poco a poco, perdón, iremos dando descarte de cuáles son estas áreas de las que se van a instalar. Tenemos también… Ayer mismo se presentaba, pues, un proyecto de hidrógeno verde, que no es el único. Tenemos más proyectos de hidrógeno verde que se van a instalar en Arco y ya daremos cuenta a nuestros vecinos, pues, por si tienen que ir a echar el currículum a estas empresas que se van a instalar para que tengan oportunidades laborales en nuestro pueblo. Nosotros, cuando vienen nuestros vecinos a pedir trabajo, intentamos orientarle desde también de la delegación de personal, pues, empresas que se están instalando en Arco de la Frontera y que van a demandar empleo, van a demandar mano de obra y, por lo tanto, pues, ahí está la empresa privada para poder ofrecer, pues, este empleo a nuestros vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. Les decimos que estamos atrayendo inversión, que nos comprometimos con nuestra gente a traer inversión y que esto no ha hecho más que empezar, que hay muchas empresas que están interesadas en invertir en Arco y que este ayuntamiento está poniendo todo de su parte para que haya trabajo en la empresa privada. Las cosas hay que contarla como son. Cuando llegamos nos hemos encontrado multitud de facturas pendientes que pagar y multitud de facturas pendientes con cosas tan básicas como la basura. Si no pagamos la basura, no tenemos dónde ir a tirar todos los días los contenedores que llenamos de residuos en nuestras calles. Además, también, tampoco se habían pagado, pues, la empresa que recogía todos los elementos sólidos, colchones, lavadoras antiguas, neveras… Y teníamos una problemática en la acumulación de este tipo de elementos enormes en nuestro pueblo. Y es que el ayuntamiento anterior, el Gobierno anterior, no había pagado esta factura. Por lo tanto, hemos tenido que hacer otro tipo de gestiones para poder eliminar este tipo de residuos. Quiero decir que la gestión empieza, la gestión buena empieza por hacer las cosas de forma seria, por ir pagando y no por ir dando titulares, como otros hacían y sin pagar. Y ahora quieren darle la vuelta a la tortilla, culpándonos nosotros, titulares, y de que no trabajamos cuando los que no lo hacían eran ellos y solo los que vendían titulares. Pero las cosas hay que contarla como son, como yo decía antes, para que nuestros vecinos conozcan la verdad. Y que no se preocupen, tenemos unos presupuestos nuevos, recientemente aprobados, que nos van a permitir, como decía, pues, tirar hacia adelante. Y un último matiz en el que me gustaría insistir, aunque bien sabéis que no me gusta la greca política, pero hay que ser serio. Hay que ser serio en la vida y hay que ser serio también en política. Se nos ha sacado por parte del Partido Socialista que hemos recortado en políticas sociales, que hemos recortado en violencia de género, de verdad, me parece una falta de casi de escrúpulos, si me lo permiten, el poder jugar con este tipo de comentarios, jugar con este tipo de sensibilidades, cuando ellos saben perfectamente que el 95% del dinero que se tiene en nuestro pueblo para políticas sociales, para dependencia, para violencia de género, para todo este tipo de cuestiones, son transferencias directas de subvenciones de la Junta de Andalucía. El Gobierno de Juanma Moreno, el Gobierno de la Junta de Andalucía, que tanto critican y que tantas culpas le echan desde el Partido Socialista, refiriéndose a las políticas sociales, pues, resulta que el 95% de estas subvenciones viene por parte de la Junta de Andalucía para políticas sociales. Vamos a ser serios y vamos a dejar de engañar a la población. Han tenido ocho años para demostrar gestión, han tenido ocho años para demostrar de qué son capaces y nosotros tenemos la oportunidad ahora. Es que nos toca gobernar. Esta es una cuestión que tienen que asumir. Es que ahora nos toca gobernar a nosotros porque así lo ha querido el pueblo de Arco. Y, por lo tanto, estos presupuestos, como decía, reflejan fielmente cuál es la intención de este nuevo Gobierno, que es la de darle solución a los problemas de los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. Esta va a ser la forma de trabajar. Vamos a tener presupuestos nuevos en 2024 y todos nuestros vecinos van a haber cubierto con normalidad, con tranquilidad, todos sus servicios. Insisto en el agradecimiento a la delegada de Hacienda por el trabajo realizado, al resto de compañeros que han estado trabajando con ella codo con codo, así como de los funcionarios municipales que han echado muchísimas horas para que estos presupuestos, insisto, de transición sean una realidad. Bueno, pues la Feria de San Miguel este año va a ser, igual que siempre, un completo éxito. Estamos trabajando ya en la mejora de las infraestructuras de las calles aledañas, como decía, y del resto del pueblo, adecentando. Y estamos adecentando porque había mucha dejadez en muchas infraestructuras y en muchos jardines de nuestro pueblo. Pero no en solo los aledaños de la feria, sino en más todavía. Pero, bueno, estamos trabajando poco a poco para arreglar y para descentrar y mejorar las infraestructuras de Arco. En cuanto a las ferias se refiere, yo creo que vamos a tener una feria para todas las edades, una feria para todos los gustos y una feria que pueden disfrutar todos nuestros vecinos de Arco. Traemos artistas de primer nivel como Antoñito Molina, como Juan Luis Montoya. Tenemos una corrida de toros también para los aficionados a la tauromaquia y una novillada que, en fin, que está todo el mundo deseando de poder asistir. Y luego hemos previsto todas las medidas de seguridad, todas las cuestiones de urgencia que pudieran aparecer. Vamos a tener los cuerpos especiales también de la Guardia Civil por la noche para evitar que haya problemas grandes. Y, bueno, que me gustaría desearles a mis vecinos una feliz feria, que tendremos ocasión de hacerlo en estos próximos días. Pero animarles a que salgan, que son días para estar en familia, días para estar con los amigos, para estar con los vecinos y poder disfrutar de las calles, disfrutar de nuestro pueblo y poder dar un paseo agradable en Arco.